no chat, no chat, no quiero ver videos de miedo no saben lo cagona que soy, soy re miedosa, re miedosa no, 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 mira como son eh, mira como son, mira, mira todos ahí, de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, para dar miedo, para dar miedo no, 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 como son eh, como son puse videos de miedo extremo no, 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 no no vean nunca este video solo, horror teca intenta llegar al ultimo nivel sin asustarte parte 2 que mierda es esto no, 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 y no no, no no, bueno, si no, 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 no bueno, si yo puse nivel de extremo nivel extremo puse el canal se llama topman y el video se llama intenta llegar al ultimo nivel sin asustarte parte 2 es la primera vez que reacciono a videos de miedo voy a gritar así que tengan en cuenta que soy gritona y me da mucho un chingo de miedo todo lo que es así, todo de terror y por eso es que no reacciono a terror porque me da miedo, me da miedo me da cosa, entonces nada yo quiero avisarles a sus pobres oídos que yo voy a gritar bastante, son 12 minutos y no sé si voy a llegar al final voy avisando vayan a suscribirse al canal, suscríbanse a mi canal también y vayan a seguirme a las redes a Instagram, a Twitch a Twitter Facebook, tengo todas las redes así que me van a seguir, porfa me dejan un comentario para poner así que me ayude al algoritmo y nada, eso dejen un comentario tengo miedo ya tengo miedo y no lo empecé a ver el video que estás por ver no mames, casi me cago del susto ya no me gusta la voz ya no me gusta la voz ya no me gusta la voz es la segunda parte de un reto que casi nadie consigue atravesar no, 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 no me gusta no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta o sea, esto lo eligió el chat gente, Elena pidió este video el link en la descripción por si te atreves a pasarlo pero ahora nos espera un nuevo reto y esta vez les prometo terror en todo momento no quiero escuchar más las reglas son fáciles comenzaremos observando una serie de videos de terror que al principio parecerá como un juego de niños pero hay que advertir que se irá poniendo cada vez peor y el contenido puede ser muy perturbador ¿crees que tienes nervios de acero? ya lo veremos no, para nada llega hasta el último video sin asustarte ¿preparado? ay, bueno voy a esforzarme por no asustarme nivel 1 en el nivel 1 tenemos un video muy extraño y aterrador por lo que se sabe ay, ya me estoy asustando no quiero ver esto odio los videos odio los videos de terror odio los videos de terror aunque sean de mentira me dan miedo me dan miedo y no quiero ver esto una madre estaba con su hija y su pequeña amiga mientras estas comían ella grababa para recordar el momento lo que sucedió a continuación te dejará los pelos de punta mira, se me disó toda la piel se me disó la piel ya, no quiero no me gustan no me gustan no me gustan se me disó la piel en todo el cuerpo ¿qué? ¿qué? es ok no, igual no me gusta no me gusta no me gusta ¿por qué le asusta a la nena? no, ¿qué crees? no, no no mira a mí no, no, no no, no, no pero no, no, no pero no, no, no mira a mí mira a mí mira a mí no 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 ay, me parece hasta cruel que le haga eso a las nenas no uno podría decir que la que se asusta primero simplemente le teme a la oscuridad pero luego cuando la otra que incluso bromeaba y se reía tiene esa reacción la cuestión se comienza a poner preocupante la madre no sabe lo que hay porque ni ella ni la cámara pueden captarlo pero a todas luces Las niñas sí que pueden verlo ¿Quién sabe qué cosa maligna se escondía en la oscuridad? ¿Y qué hacía para que las niñas reaccionaran así? Nivel 2 ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué veo esto? Todos pasan... No sé Ambos jóvenes comprobaron que las leyendas eran nada menos que ciertas No, no, no me gusta, no me gusta Gente, yo no miro películas de terror No miro nada de terror No me gustan las cosas de miedo Me da hasta miedo e impresión ver a un chabón ahí entre medio No, 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 no Se prendió la luz, huevón Lucho, no sea huevón, no Ya vi, huevón, no se ha tarao Oyara, Lucho, no Oy, conchetumane La do, huevón No, no, qué chivolo, huevón No está, huevón Perdón, pero yo siento que es una fiesta esto Yo siento que sea de terror Para mí es una fiesta No, no, porra te voy Perdón Oh, ya era Oh, huevón, corre, corre ¿Qué chicha? ¿Qué es eso? Yo voy, yo voy a ir alta fiesta, gente Mira, están descontrolados en ese cuarto Oh, ya era Oh, corre Están descontrolados Descontrolados Oh, ya Oh, corre, huevón, corre Oh, la silla Oh, Lucho, me da miedo No prender al oso Oh, Lucho, ven, ven, corre Corre, mierda Como ves, toda la actividad parece estar Bueno, sigo, es un colegio Vamos a la otra Nivel 3 Si el segundo No me asusta, me da risa Dice en el chat Pero gente, no es mi culpa Nivel tampoco te asustó Entonces prepárate para lo que viene Necesito un canal Un canal que dé miedo Nivel 3 fue grabado por un hombre Que escuchó ruidos extraños En su casa durante la noche Al salir de su habitación Le había parecido ver algo moviéndose En el rabillo del ojo Para tener evidencia en caso De que fuera algún intruso Este hombre buscó rápidamente su celular Y grabó el siguiente video Miremos Ay, qué susto me diste ¿Te gustará saber que el hombre jamás La puta madre Me cagué en la pata Encima, lo peor es que yo sé Que son de mentira Pero me asusta igual Me asusta igual Perdón Me asustó más el grito de Jenny Tío, la figura en las escenas La hacemos más Nivel 4 Nivel 4 A partir de este nivel Las cosas se pondrán feas Y puede que pierdas el reto Este es un video algo corto Pero no por eso menos aterrador De lo que hemos visto hasta ahora Se cedió en el baño De un centro comercial En Estados Unidos Míralo Ay, no La persona que subió el video a internet Nos cuenta que ese centro comercial Tiene mala fama Debido a los acontecimientos extraños Y ruidos inexplicables Ese día Como bien se aprecia El baño estaba completamente solo La persona que graba Dijo que una de las puertas Comenzó a moverse Y a golpearse muy fuertemente Bueno, vamos con el otro nivel Nivel 5 Si has llegado hasta este punto Sin asustarte Felicidades Eres muy valiente Pero lamentablemente Muy valiente Tu valentía no durará mucho Con el siguiente video Presta mucha atención Porque necesitas ojos y oídos Para captarlo todo Los que grababan Hacían exploración urbana En un edificio construido Qué vergas que son Qué vergas que son En el chat Que me ponen estos videos De mierda Los odio Los odio Los odio Mira No, vamos con el próximo nivel Ah Ah Las tumbas viendo fechas Y nombres de los difuntos Al ver una particularmente antigua Deciden grabar Pero no creerás Lo que grabaron Hey man What the Dude ¿Ves eso? Almost La mano que sale de repente No tiene ninguna explicación aparente Si ya sé que son de mentira ¿Por qué? ¿Por qué me asusto tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé otra cosa Me dicen el chat Porque me voy alejando Del monitor ¿Lo dice por eso? O sea Acá debería estar yo Acá debería estar yo El video lo empecé acá El video lo empecé acá Pero por alguna razón Terminé acá No No, 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 no Nivel 7 Nivel 7 Estamos en los últimos niveles Y ahora Agárrate Porque viene lo peor El siguiente metraje Fue grabado Por un joven japonés Que se disponía A lavar algo de ropa El 28 de octubre De 2014 Como vivía en un edificio Sin demasiado espacio Las lavadoras de todos Estaban agrupadas En un mismo espacio Por lo que era común Encontrar gente allí A cualquier hora Pero lo que él encontró No, 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 no Ahora no me hagan el chiste De algo se mueve atrás Ahí en el chat Dragón No, los japoneses Son buenísimos Haciendo cosas de horror No No, no, no Va a estar cerca Va a estar cerca No 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 Sabía Podemos ver que el joven No No Ay, Dios Como los odio Los odio Los odio Ay, Dios Que horrible Ocho Ocho Hola a los que recién entraron al chat Estamos acá reaccionando en Twitch Último, último nivel Videos de miedo Si tienen un video para recomendar Déjenlo en el chat, déjenlo en los comentarios Y nada Esto fue lo que grabaron Los equipos de rescate submarino No, no, no ¿Por qué submarino? ¿Por qué submarino? ¿Por qué submarino? ¿Por qué submarino? Esto va a salir mal Va a salir mal Va a salir mal No, no, no Ay, no Ay, no Ay, no me lo esperaba Ay, los odio Ay, no Ay, no Ay, qué miedo No Ay, no No, no, vamos a ver nunca más videos de terror Nunca Más Never Me, me, me Les juro que el corazón lo tengo a mil Lo tengo a mil Dios ¿Qué? Ay, morbosos de mierda Morbosos que son Otro, otro Ponen en el chat Gente Espero que hayan disfrutado o no el video Pero la verdad es que Odio las cosas de terror, gente Encima me dijeron en el chat Se está moviendo algo Y automáticamente viré la puerta Gente No No Les juro Miren Me está temblando la manito No, gente Gente Les juro Les juro Me da mucho miedo Me están recomendando acá DKBZ Así que Nada Nada Ahí se las dejo No se olviden de dejar comentarios Suscribirse Que es gratis Ayudan un montonazo Y nada Mua 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 ¡Gracias!